El octavo encuentro de tradiciones y fusiones musicales fue inaugurado en el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México. Armando Chacha, titular de la Dirección General de Culturas Populares, indicó que las culturas no se quedan atrapadas en el tiempo, sino que se encuentran en constante evolución. Las culturas son dinámicas, las culturas no se encorsetizan, las culturas no se quedan con una fotografía detenida en el tiempo, sino son dinámicas y se van transformando. El encuentro de tradiciones y fusiones musicales se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre en las Islas de Ciudad Universitaria, donde además de contar con la presentación musical de grupos de 15 estados, habrá talleres y conversatorios donde participarán autores, músicos y grupos de lenguas indígenas. Con información de Manuel Bello e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.